Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, me conozco como el profesor y cantante del mariachi juvenil de primera clase y este es una nueva para Ana con mucho cariño, hoy 30 de la noche, parte de todos sus hijos y sus nietos. Ana disfrutaron mucho con el mariachi juvenil, primera clase. ¡Fuerte el aplauso! Ya te adoré, de olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de verdad te quiero, ya te adoré, de olvidarte no puedo. ¡Fuerte el aplauso que se escuche! Ok, muy buenas tardes para todos. ¡Regálenme una bulla, una bulla, una bulla! ¿Dónde está Anita, dónde está Ana? ¡El aplauso para ella bien fuerte! ¡En sus 15 añitos! ¡Gracias! ¡Claro que sí! En este homenaje que se te brinde botando cariño, regálanos unas palabritas a todos los presentes. Buenas tardes para todos y aquí los saludo y le doy gracias a todos ustedes que están aquí conmigo. Que Dios los acompañe y la Virgen los protea. ¡Chao! Gracias. El aplauso maravilloso que se escuche. Así que sin más preámbulo, ¡viva el mariachi! ¡Vamos con eso que dice! ¡Hace! Palma, 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 palma! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Palmas! ¡Papí verde y tuyo! ¡Papí verde y tuyo! ¡Papí verde y palma, papí verde y tuyo! Que los cumpla feliz, que los va a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año se ve. Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años. Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios. Mis felicitaciones Que cumplan yo más El aplauso maravilloso Que sea momento para que se acerquen Los hijos, los nietos Y la abracen fuertemente Por eso que dice Es Acérquense los hijos, los nietos Todos se abracen Tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que es hombre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi amor yo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella está llena de mi vida y mi vida Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la mujer más divina Es mi madre, la mujer más divina Y yo gusto, te canto mis canciones Es mi madre, la mujer más divina No me alcanzaría la vida Ella es la reina Juega de mis ilusiones El aplauso para ella Acuérdate que se suena Y yo disfruto de la vida Le canto a la mujer de pelo blanco No queda su amor sin condición A mi madre querida yo ni canto La canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida Y su amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, Madrecita, en este día de tu salto Las estrellas del cielo brillarán en tu honor Y el canto de las aves, el orgullo del viento Se unirá mi voz Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande Como el amor de Dios El aplauso, Madre, que tu amor es tan grande Ok, 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 ok Seguimos Sí, seguimos Paramos Seguimos Sí Así que vamos con la palma, 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 palma ¡Braso! ¡Braso! Suban en el deduro, muchachos Pongale alma a ese gallo Para cantarle a mi madre Yo necesito que sea que esté mayor Desperto a la madre que le traigo serenata Traigo el sentido de emoción y el corazón Mamita linda por favor anda a la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Deja decirle que es mi reina consentida Que su cariño me da la fe Que su voz se comienza en esta vida Marecita querida Despiértese Quiero llenar de besos y de flores Amores mis amores y de tus alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero amostrarle Vamos con la palma, palma, palma Arriba, 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 arriba Mi amor en todas las vidas Es Saúl Tengo las velitas con amor Perfumados de alegría En tu corazón nos pongo La linda madrecita mía Que son rojos como el sol que agoniza y leganía Puro son rojos como el cristal o dichosa madre linda La linda luz con cariño En tu pecho madrecita linda Se los brindó con amor En este grandioso día Sí, sí, sí Bravo Con mucho cariño Bravo, pero no muertes Continuamos con eso, mire, que tenemos preparado para ti Con eso que dice Así 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 El aplauso, maravilla, su bala Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro una palabra, ni verso, ni modros Quizás con la losa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Y una niña hermosa y te entrego en una brusa La vida, una cualquiera Amigo Debe así Dos gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Dos gracias al cielo Y de repente Dos gracias al cielo Es lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Muro que estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Que se escuchen los aplausos Seguíme, bien bonito, bien especial Te lo pido Y esto que dice mi manito, te lo pido por favor Pero piden tus hijos, tus nietos Muchísimas gracias Donde estés hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, tú me vayas Yo te llevo conmigo Necesito, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú no lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inensuador Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Ay, como dice Te lo pido Por favor Y el aplauso Es muy bonito Para ustedes Sí, señor Vamos Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo hace muy bien guiar Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inensuador Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no lo dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido Por favor Pero no me dejes Nunca Nunca, nunca Te lo pido Por favor Por favor Por favor Seguimos ¿Quién les está pasando? ¿Quién les está pasando? Vamos con la palma, 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 arriba, arriba, palma, 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 palma ¡THE Cábrela, paula, palma, 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 palma! ¡hey! ¿Cómo se llamaba ellos? No, Anita. ¿Por qué? ¿Se le olvidó? No, me traté de decirlo. Anita, todos, Anita. ¡Ay! ¡Anita! ¡Vamos con la palma, palma, arriba, 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 arriba! ¡Aquí el sabio que los vecinos son de la gente que te da silencia! ¡A todos dicen... ¡Ay! ¡Aquí la vida! ¡Ay, Anita, Anita, Anita se comprende el ruego! ¡Vamos con la palma, palma, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey! Y todo el mundo aprende a eso que dice Mirando para acá Mirando para acá, Anita, Anita y su familia 1, 2, 3 ¡Vale a chi! ¡Primera canción! ¡Eh! ¡Ah! A ver, a ver, ¿cuántos zapateando, zapateando? ¡1, 2, 3! ¡Vale a chi! ¡Que bailes el perro! ¡Que lo bailes! ¡Que lo bailes! ¡Que lo bailes puja, puja, puja! ¡Que lo bailes el perro! ¡Que lo bailes! ¡Que lo bailes! ¡Que lo bailes puja, puja, puja! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Yo sé que ella quiere a ver algo más de hacha ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Por favor, corazón, vamos ¡Vamos! Y me vas a sacar tres amigas que te ayuden ¡Vamos! ¡Grandes, grandes! ¡Que ella quiere! ¡No! Terminó en este corazón Debo morir con el falto y el razo Me voy a explicar, le voy a explicar Cómo se tiene que bailar Escoja a usted un marechiciste, que heresalariamente se habla Que sólo debe encontrar la segunda cintura de bailar un tío para atrás Y los piernas van del suelo, van a ser los chiquichá Y los piernas van del suelo, van a ser los chiquichá Cogiendo un mareche, que quieras suyo, vaya con mareche De quien quiera Cogiendo un mareche, mi amor, vaya con el suelo Lo tienes, mi amor Si cargas para acá Cogiendo un mareche de la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Echele mano al niño, echele mano, echele mano, echele mano Y dice Uno, dos, un, dos, treva Seguiriendo la fiesta, esta noche voy a beber Reñar la misera, que voy a dar cero, 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 cero Esta noche yo cero, 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 cero Porque soy el gelo en grado, grado Y yo ser su gran pintero Y yo ser su gran pintero Vamos con la palma, 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 palma Males en la cintura, girando al malecci Uno, dos, tres Malecci Que lo baile, perro Que lo baile Que lo baile Que lo baile Que lo baile Que lo baile, perro Que lo baile Que lo baile Y en mis días y en mis noches Si me lloran y me desviento Y te sueño de contento Yo te digo Y en mis días y en mis noches Si me lloran y me desviento Y te sueño de contento Yo te digo Y todos diciendo ¡Ay, amiguita! ¡Sí, señor! ¡Corazón! ¡Sí! ¡Llegaron los mariachis! Fuente el aplauso para el mariachi juvenil de primera clase Que hizo presencia en esta hermosa celebración Y que hacemos entrega de este lindo recordatorio Un mariachis para que el mari sea un placer El aplauso para ella fuerte Dios te bendiga Y no podemos irnos sin ¡Otra! 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 Mi amor, ¿qué canción te gustaría? Tenemos canciones como El Topelo Te amaré toda la vida ¿Cómo dicen? Las Mañanitas No me gusta Las Mañanitas Las Mañanitas Con esa canción nos despedimos Record de mariachi juvenil de primera clase En todas las redes sociales nos cuentan Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Por hoy por ser el día de tu santo Te las cantamos así Despierta, me despierta Y la bella nació Ya nos va un cariño santo La luna ya se metió Te pedíme esta mañana Porque vengo a saludarte Te dimos todos con gusto Sin hacer a felicitarte Un día en que no naciste Y no nacieron Todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo Ya la luz Este día nos vio Levantate De mañana Mira que ya amaneció El aplauso fuerte Que se escuche Muchísimas gracias Sigue la pasando bueno Hasta una próxima Que tú Y en la pila del bautismo Y en la pila del bautismo